ok ahí están las palomas mía y de medrano estamos acá bastante neblina pero sólo está afuera ya como pueden ver soy allá tienen el sol para guiarse por eso más fácil que el otro día cuando solté sin sol y sin nada con tremenda neblina estamos acá 57 millas vamos a darle suelta a las 7 y 20 de la mañana a ver qué hacen las palomas vamos a soltarla de una vez déjame preparar la jaula porque tener la red para poderla soltar de una vez hay que tener la red ok vámonos recién a ver vamos 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 es ahí van ahí van una se separó un poco por el otro está la suelta vamos a acercarlo un poco a ver si se ve van haciendo el cisa hacia arriba del sol hacia arriba del sol que es lo que tienen que hacer ahí van esa es la ruta que deben de llevar el puro cisa se va por ahí para allá en dirección correcta con toda la neblina que hay pero sólo está afuera y eso las ayuda muchísimo bueno esperemos que lleguen en buenas condiciones y ya cuando llegue a casa le marcaré el vídeo ahí están mis 16 palomas y las de medrano todas las que él mandó bueno un saludo amigos colombófilos espero que les guste les guste el vídeo ya saben en esto estamos traen de que no hay de otra